Este es el campo de honor en el cementerio Restland de Dallas. Aquí se encuentra enterrado un funerario profesional, enterrado aquí por sus colegas el 17 de febrero de 1974. Esta placa marca la identidad de un hombre misterioso cuyos vínculos con el asesinato de Kennedy están apenas comenzando a surgir a la luz. Su nombre fue John Liggett. Un antiguo amigo y colega, Charles Smith, lo recuerda como un embalsamador altamente capacitado. Si tenía que construir un labio, una nariz, una órbita ocular o una oreja, podía pasar toda la noche trabajando y haciendo trabajo de reconstrucción sobre el cadáver. Quizás la víctima de un disparo en el rostro o de un accidente automovilístico. Era el mejor y lo decía. Además, cuando terminaba, esperaba que las familias le dijeran, eres el mejor. Además de ser popular, el funerario también llevaba una vida secreta. Algunas veces John llamaba para decir que no estaría allí esa noche o que no podía ir al trabajo. Esto sucedía con bastante frecuencia. Muchas veces no sabíamos dónde estaba John y no creo que la gerencia lo supiera tampoco. Él simplemente llamaba y decía, necesito un día libre. Nunca discutía sobre lo que tenía que hacer. Muchos de nosotros nos preguntábamos cómo era posible que él desapareciera dos o tres semanas. Nosotros sentíamos que si nos ausentábamos dos o tres semanas, no tenía sentido que regresáramos. En un pequeño pueblo de Oklahoma, lejos de los ritmos de la gran ciudad, John Liggett es recordado por su exesposa. Lloyd se casó con él en Dallas después de un apasionado romance apenas tres meses antes del asesinato de Kennedy. John era un hombre muy encantador. Cuando lo conocí me pareció que él era muy atento y considerado. Así como muy dulce. Era muy dulce conmigo y me enamoré de él. John llegó a nuestras vidas menos de un año después de que nuestro padre Charles Godwin muriera en un accidente de avión privado. En realidad, mis dos hermanas mayores, mi hermano y yo, no aceptamos muy fácilmente a John. Nosotros ya éramos una familia. Así que representábamos un encubrimiento ideal para él. Siempre he pensado que nosotros fuimos el encubrimiento conveniente para un hombre que necesitaba justamente eso. El día del asesinato, John estaba con Lloyds en Restland en el servicio funerario de su difunta tía. De pronto lo llamaron a él y tuvo que apartarse. John se dirigió a la oficina y regresó pronto. Me explicó que habían disparado contra el presidente de Estados Unidos y que debía ir al hospital Parkland. Yo regresé a casa después del funeral y... Cerca de las dos de la tarde, John me llamó desde Parkland. Yo escuchaba una gran confusión en el trasfondo. Así que le pregunté qué era lo que estaba pasando. Y él me dijo, el presidente ha muerto. Entonces le pregunté si le habían dado el trabajo a Restland. Me dijo que no, que le habían dado el trabajo a otra funeraria. Pero tengo mucho trabajo por hacer, me dijo. No trates de llamarme. Yo te llamaré a ti tan pronto pueda. Pasaron unas 24 horas antes de que supiera algo de él. Llegó a casa. Entró por la puerta. Y cuando lo vi, noté que físicamente parecía haber pasado por una experiencia muy traumática. Su ropa estaba desarreglada y eso no era normal en él. Era evidente que estaba exhausto, pero al mismo tiempo se encontraba intranquilo y agitado. Le dijo a mi madre que nos iríamos de la ciudad, que teníamos que salir de la ciudad. Le pregunté a dónde iríamos y me dijo que saldríamos de la ciudad por un tiempo hasta que se calmaran las cosas. Esas fueron sus palabras exactas. Y yo me preguntaba, ¿hasta que se calmen las cosas? La familia perpleja viajó a alta velocidad hacia el sur, primero a Austin y después a San Antonio. John hizo varias paradas breves en el camino a fin de conversar rápidamente con diversos contactos. Durante el viaje, John sostuvo conversaciones con diversos familiares y amigos, pero yo no sentí que tenía participación alguna en ellas. Sentí que ellos sabían algo que yo no sabía, así que no entendía muy bien lo que estaba pasando. En las primeras horas de la mañana del sábado 24 de noviembre, la familia se instaló finalmente en un motel cercano a Corpus Christi. John tenía otra reunión, pero esta vez con su hermano mayor, Malcolm. Esta vez volvieron a conversar de una manera que me hizo sentir que yo no tenía nada que ver en aquello. Al parecer ellos sabían algo que yo no sabía. No sé por qué estábamos ahí, pero al parecer era muy importante para John que estuviéramos en ese sitio. Recuerdo que mientras estuvimos en el motel, cada vez que miraba a John, lo veía sentado en un extremo de la cama viendo televisión. Estaba muy concentrado viendo las noticias y fumaba un cigarrillo tras otro, como solía hacer. Cuando John estaba nervioso, acusaba un cierto tic en una de sus mejillas. Cuando veías ese tic, siempre sabías que estaba nervioso por algo. Fue entonces cuando vio que Jack Ruby había matado a Oswald. ¡Lo han matado! ¡Lo han matado! ¡Han matado de un tiro a Lee Oswald! En el momento en que vio eso, me miró y dijo, ahora todo está bien. Y se podía ver claramente en su rostro que se sentía liberado de toda la presión anterior. De pronto dio un suspiro de alivio y dijo, bien, ya podemos irnos a casa. Básicamente nos mandó a empacar nuestras cosas y nos dijo, vamos, nos vamos de aquí, ya podemos irnos. Regresamos a Dallas y todo regresó a la normalidad en la medida de lo posible, bajo aquellas circunstancias, con el presidente muerto y todo lo demás. Pero su estilo de vida cambió. Después del asesinato, John pareció hacerse rico de repente. La familia se mudó a una lujosa casa y Liggett se aficionó mucho a los juegos de azar. Era el anfitrión de las fiestas de póker más salvajes de todo Dallas. Desde el momento en que Kennedy recibió aquellos disparos, nuestra vida fue una sucesión de eventos caóticos. La policía estuvo involucrada en algunas de sus actividades y siempre estaba jugando a las apuestas. Yo no podía tolerar aquel ritmo de vida. No soportaba a sus amigos ni el nivel de presión bajo el que vivía. Era más de lo que yo podía soportar. Hay una ocasión que recuerdan tanto mi hermana Benny como mi madre. Unos amigos excéntricos de John vinieron de visita desde Nueva Orleans. Uno de esos amigos era un verdadero excéntrico. Y mi hermana dice que nosotros, los niños, nos burlábamos de él hasta el cansancio, ya que era un personaje muy raro que llevaba las cejas pintadas y una peluca. John nos dijo que era un amigo suyo de la patrulla aérea civil y que ellos habían trabajado juntos allí. Creemos que se trataba de David Ferry. David Ferry fue uno de los principales sospechosos de la investigación Garrison que se hizo en 1967 sobre el crimen de Kennedy. Lo encontraron muerto en su departamento de Nueva Orleans antes de que pudiera ser interrogado. Realmente creo que John Liggett estuvo involucrado en el asesinato de John F. Kennedy. Creo que su papel consistió en hacer algo con el cadáver, aunque no tengo idea de cuál fue exactamente su intervención. Ahora es posible incluso que haya ido con el cuerpo a petesta. Tuvo tiempo más que suficiente para hacer eso. Creo que su misión consistió en manipular el cuerpo de John F. Kennedy. El estilo de vida de Liggett llevó a Lois a divorciarse de él en 1966. Ambos volvieron a casarse pero siguieron siendo buenos amigos. En 1974 Liggett fue arrestado por intento de asesinato sin ningún motivo aparente. Dallas fue la escena de un horrible crimen. Dorothy Peck, una amiga de John Liggett, sufrió terribles heridas y fue abandonada allí bajo la suposición de que ya estaba muerta. Sin embargo, sobrevivió e identificó a Liggett como su asaltante. La policía lo relacionó rápidamente con una serie de otros asesinatos brutales en el área de Dallas. Lo apresaron en una celda del condado pero no se dejó que la policía lo interrogara. John llevaba casi un año preso cuando su hermano Malcolm insistió en encontrarse con Lois en un parque de Austin. Él fue muy reservado con relación a ese encuentro. Quiso que habláramos mientras caminábamos. Se negaba a hacerlo dentro de mi auto. Me dijo que no volviera a tener contacto con John ya que eso era lo que más me convenía. De hecho, me dijo, si te importan en lo absoluto tu vida y tus hijos no volverás a verte ni a escribirte con él nunca más. Creo que Malcolm pensaba que si yo hablaba con John, él me iba a decir algo que Malcolm o algún conocido suyo no quería que yo supiera por John. Estoy convencida de que es así. aquellas palabras me asustaron tanto que me mudé a Lubbock, Texas. Varias semanas más tarde recibí una llamada de un amigo y este me dijo que alguien le había disparado a John por la espalda y que estaba muerto. En la mañana del 14 de febrero de 1977, Liggett estaba siendo transferido junto con otros prisioneros desde la corte ubicada en el centro de Dallas a una cárcel cercana del condado. El vehículo policial había entrado en el garaje cuando Liggett usando una llave que traía oculta se deshizo de sus esposas y trató de escapar. El asistente del sheriff le disparó por la espalda y lo mató al instante. Siento que Malcolm sabía que algo estaba a punto de ocurrir. Siento que él sabía más de lo que me estaba diciendo y eso me asustó. Me asusté por mí y por mis hijos. Pero los misterios no terminan con la muerte de Liggett. En 1992, por primera vez, Deborah conoció a Leona, quien era la esposa de John al momento de su muerte. Si bien se había mostrado renuente a hablar, Leona contó sobre una visita que había hecho a Restland para ver el cuerpo de Liggett antes de que lo enterraran. Ella viajó desde el este de Texas y se dirigió a Dallas. Se sintió muy sorprendida ante lo que encontró, ya que para ella, aquel no era John. El hombre que estaba viendo no era su John. Dijo que la persona que le mostraron dentro de la urna tenía bigote y que eso para ella era una señal de que no era John. Yo también habría pensado que no era John, porque en los muchos años que lo conocí, jamás vi que John se dejara el bigote. Creo que ni siquiera le crecía. Tuve la clara impresión de que incluso entonces, en 1992, Leona se sentía muy nerviosa por el hecho de tener que hablar conmigo sobre los detalles de la muerte de John. Ella sospechaba que quien estaba enterrado ahí no era John y creo que es probable que tuviera razón. Creo que saber eso me pondría muy nerviosa y de hecho, ya lo estoy. El hermano de John, Malcom, se ocupó del funeral que tuvo lugar tres días después de su muerte. El ex colega de John, Charles Smith, también estuvo presente. No cabe duda de que la persona para quien organizamos el funeral, la persona a la que embalsamamos, la persona a la que ayudé a vestir y la que colocamos dentro de la urna para ofrecerle un servicio funeral, era John Melvin Liggett. Era el John Liggett que conocí durante varios años antes de que sucediera el incidente de su muerte. Pero ese no es el final de la historia. Después de divorciarse de Lois, John trabajó durante tres años en Las Vegas como repartidor de cartas. Tenía ciertos contactos allí. Hace poco, Lois estuvo en Las Vegas de vacaciones con sus nietos y tuvo una experiencia realmente extraordinaria. Estábamos en un casino y de pronto vi a un hombre idéntico a John Liggett. Él se dio la vuelta y me miró y luego me escuchó llamando a una de mis nietas por su nombre. Cuando hice esto, él la miró a ella y luego miró hacia una de las personas que trabajaban con él. Entonces me dio la espalda y le dijo a su compañero algo sobre mí pues me apuntó con el dedo. Pero no nos quedamos para averiguar si él era John o no. Eso me impresionó bastante. Realmente sentí algo extraño y cuando se dio la vuelta de nuevo pensé que era John Liggett. De manera que no me sorprendería en lo absoluto que él estuviera en Las Vegas. De hecho, siento que es el lugar más lógico para encontrarlo. Las sospechas de Lois y Deborah sobre la relación de John Liggett con el asesinato se han visto reforzadas por una fotografía parecida hace poco. Se tomó en el club nocturno The Carousel de Jack Ruby en Dallas antes del asesinato de Kennedy y del disparo de Ruby que mató a Oswald. Aquí podemos reconocer fácilmente a Jack Ruby e inmediatamente a su derecha vemos al hermano de John Liggett, Malcolm Liggett. La rubia que está a su derecha es su esposa Susan. Nosotros la vimos en varias oportunidades. Ella estuvo en nuestra casa la última vez que recuerdo haber visto a Malcolm Liggett fue en la casa de mi madre en Dallas. Esto fue cuando John aún estaba preso en Dallas. La mujer de cabello oscuro y vestido negro que vemos en el centro de la fotografía es Iris Campbell. No cuando se tomó esta fotografía sino años más tarde. mi madre conoció a Iris mientras ellos vivían en Lubbock, Texas. Mi madre era miembro de la Iglesia Episcopal San Pablo en Lubbock. Un día Iris llegó y expresó su interés en unirse a la Iglesia Episcopal. Con el tiempo ella y mi madre se hicieron muy buenas amigas y después ella pasó a ser la madrina de mi hija. Durante varios años ella se mantuvo en contacto cercano con mi madre. Venía a visitarnos con frecuencia pero un buen día desapareció. Simplemente desapareció. Ni mi madre ni yo hemos visto a Iris Campbell en muchos años. Parece haberse esfumado en la nada. antes de ver esta fotografía yo no sabía que existía una conexión entre estas personas a las que sí conozco y Jack Ruby. Ahora las veo también como conocidos de este sujeto. De veras pienso que es posible que John tuviera algo que ver con los asuntos del gobierno y realmente creo que su muerte tuvo algo que ver con el caso de John F. Kennedy. No sé exactamente cuál es la conexión pero creo que esta existe. Quizás muchas cosas siguen encubiertas y muchas preguntas sin respuesta pero a medida que los estadounidenses se van armando de valor para hablar el humo comienza a disiparse con lo cual se revela la verdad oculta sobre el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy.